hola bienvenida de nuevo a mafe creaciones para mí un gusto enseñarles hoy una falda una faldita que se llama falda campana no sé cómo la llamen en sus países y es muy sencilla tomo el largo de cómo quiero la falda y también el ancho de la cintura van a ver que voy a usar tanto tul como tela la faldita va a tener por debajo un tul y por encima la tela igual también se puede hacer al contrario entonces he tomado dos cuadros he cortado en un cuadrado la tela mire cómo queda y la divido y la parto perdón la doble en cuatro teniendo en cuenta que la parte que tiene el doblez en la que voy a fijar lo mismo hago con la tela listo la tengo en cuatro y en la mitad donde no hay partido es donde enseguida voy a mostrarles que lo que voy a hacer vuelve le tomo la medida a la cintura si la muñequita tiene una cintura de 14 centímetros yo voy a recortar si yo voy a dividir en cuatro yo a recortar por ahí en tres centímetros cada cada lado ese triangulito que estoy mostrando ahí yo lo voy a hacer a ojo y la idea es que nos quede más ancho que la cintura ya van a ver de qué manera tomamos la puntita y recortamos en forma medio circular miren el triangulito que les muestro los dos lados me quedan del mismo tamaño y ya tomé el tul y la falda si el mismo tamaño recortó estos la falda como les decía me va a quedar más corta la que es las florecitas entonces dije que 11 centímetros quiero hacerle de largo a esa falda entonces es la medida que empiezo a marcar ya voy a comenzar a marcar 11 centímetros y al tul le puedo dar 12 centímetros o 12.5 centímetros para que me quede más largo entonces empiezo a tomar a marcar con la tiza marco la medida desde donde hice el corte hacia abajo y vamos a ver que me queda como un semicírculo es el que voy a trazar enseguida con la tiza y es por donde yo voy a recortar voy a recortar la tela miren que hasta el momento va muy sencillo listo estoy trazando miren como me queda como en un semicírculo aunque no se aprecie mucho pues en el vídeo y ya lo que voy a hacer es con las tijeras voy a recortar miren cómo me ha quedado miren como me quedo la faldita bueno miren la falda como nos queda el hueco del centro ahora lo que voy a hacer es tomar una franja que le voy a poner alrededor a la tela para que me quede como más decoradito y lo voy a coser eso si no lo voy a mostrar en esta parte eso ya ustedes lo sabrán hacer y en esta parte del círculo es donde voy a pegar el resorte pero antes de pegar el resorte un resorte este está muy delgadito pero es como para mostrarles también puede servir y el tul lo voy a pegar primero por debajo es lo que vamos a ver enseguida voy a coserlo antes de pegarle el resorte le debemos hacer como una puntadita en un zig zag pequeño para alrededor para poder que se nos fije primero el tul y la tela pero antes con alfileres lo he pegado ya le di la vuelta ya recortó los hilos y voy a quitar los alfileres para ver que ya se me ha pegado el tul y la tela por el círculo aquí aprovecho y con las tijeras recortó en los borditos lo que me quedó como exceso una tela más larguita o algo ahí en la parte de la cintura pero miren cómo me queda de ancha la cintura la que le va a dar vida ahora es el es el resorte y miren la muñeca cómo va quedando y obviamente pues la falda aún no le sirve porque falta el resorte pero les quería mostrar cómo la cintura queda más ancha que la que tiene la muñeca como el resorte ahora uno más gruesecito y por la parte del revés en un zig zag o en una puntada que se parezca al zig zag voy a coserlo recuerden que cuando yo tomo el resorte pues aquí haré unas dos puntadas estoy buscando el zig zag que quiero haré unas dos puntadas sin estirar el resorte para fijarlo primero pero lo más que yo pueda es tirar el resorte todo lo que me dé y miren cómo me queda la imagen miren cómo me ha quedado la faldita con el resorte esta falda aún no le voy a poner un decorado pues en la parte del resorte que es el que taparemos porque voy a mostrarles más tutoriales con esta misma muñeca entonces espero les haya gustado ver lo sencillo que es y que si les gustó el vídeo pues le den el dedito arriba y recuerden todas mis redes sociales facebook instagram twitter whatsapp que me pueden contactar en el whatsapp tenemos ahora un grupo muy ameno donde muchas artesanas compartimos que estén muy bien hasta una próxima ocasión